...y pacífica, ¿verdad? Y es muy difícil para el gobierno decir que son anhelos de la CIA, que son del imperio, y obviamente, no es cierto, creo que también la llegada de más turistas, sobre todo en Havana, y si ven eso, va a dar una imagen de Henry, y eso también es un papel muy importante, porque yo he visto a veces visitantes filmando las tortitas que me están dando, y espero también que ustedes, que no conozcan esta película que yo mencioné, que se llama Women in the Morning, cuando estamos por una directora de Noruega, que eso se puede, tal vez, significar más, porque Laura sabe muy destacadamente en esta película, ¿verdad? Yo también, pero en un pequeño papel, ¿verdad? Y cuando, la directora me dijo, cuando ella, ella y yo, como turista, con un camarero, con una pequeña cámara, y, ah, se quedaron, solo una, una sola semana, cuando ella entró, su teléfono celular decía, Están monitoreando sus llamadas, me avisaron, entonces ellos tenían mucho cuidado. Y después de hacer esa película, en el hallazgo de Cuba, Noruega hizo una queja al gobierno, pero el gobierno...